El abandono en el que se encuentra actualmente el mercado Francisco y Madero en la colonia González Norte propició que un grupo de migrantes utilice las bodegas para dormir en ellas, generando inconformidad entre los vecinos cercanos, quienes señalan a los extranjeros de ser los presuntos responsables de una ola de robos en la zona. Tras un recorrido realizado por el mencionado punto, se observó la presencia de un hombre que aseguró estar rentando los locales para quedarse a dormir, sin embargo, a decir de trabajadores formales del mercado, los migrantes únicamente llegaron y se posesionaron de las bodegas. Desde su creación hace más de 20 años, el espacio ha sido despreciado por los comerciantes de Saltillo, porque no resulta para ellos un buen punto de venta, por lo que prefieren salir a los mercados ambulantes y dejar en el olvido las instalaciones. En total, el mercado Francisco y Madero cuenta con 254 locales, de los cuales 152 están en el interior y la mayoría tiene dueño, sin embargo, dejaron la responsabilidad de lado y actualmente lucen un aspecto de abandono. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.